Pues aquí le tenemos, Nacho Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Todo bien. Hace frío aquí, un poco, a la rozas, ¿eh? Empieza a hacer frío ya. Empieza a hacer fresquito ya, hay que ir abrigado, ¿eh? Sí, sí. No sé por qué quieres que te pregunte. Lo primero, digo, ¿prefieres que nos lo quitemos al principio o para el final? Lo que quieras. Estoy preparado. ¿Estás preparado, no? ¿Te gusta la camiseta? Me gusta la camiseta. La he tenido hoy, además. Creo que cuando la tienes es incluso más bonita y, bueno, yo creo que lo que hay que llegar a la conclusión es que ojalá esta camiseta, pues, se la compre todo el mundo porque podamos hacer historia con ella. Yo estoy convencido que vosotros, además, lo veis diferente a todos los demás. Nosotros opinamos, los aficionados, los periodistas, los políticos, aquí todo el mundo mete baza aprovechando cada uno lo suyo, pero el que, como es tu caso, está con la ilusión de decir joder, con esto, si voy al Mundial y tal, es que es imposible que te parezca fea la camiseta, ¿no? Porque es la camiseta con la que quieres ir al Mundial de Rusia. Bueno, primero, al final, yo soy un jugador adidas. O sea, tengo que defender de esto como sea. Señoras y señores, publicidad y seguimos con Nacho. Que si no me mata, no, lo digo de verdad. Soy honesto, hoy he estado con la camiseta, la hemos tenido de cerca, he mirado, o sea, los colores se ven perfectamente, a uno le gustará más, a otro menos, pero, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Al final lo que tenemos que tener es la ilusión, ¿no? De representar el escudo que llevamos en un país entero y lo importante es lo que te he dicho, ¿no? Que esta camiseta pasa a ser historia. Es verdad que es una... Yo lo he definido anoche, hablaba, el primer día, bueno, cuando salió la historia, yo dije que es una desafortunada casualidad, porque es que quien piense que aquí hay un trasfondo político, es que es absurdo pensar que adidas ahora... Pero sí que es verdad que la ves cerca, como tú dices, la has tenido en la mano y se ve clarísimamente que es azul. Porque es que es azul, pero es verdad que según te alejas, se ve, con la mezcla de amarillo y el rojo, se ve morado. Sí, sí, es que tampoco hay que engañar, ¿no? Desde alejas se ve más morado, cuando la tienes en la mano es totalmente azul. Y ya está. Pero bueno, yo creo que mezclar cosas... Es que no cuesta tanto decir lo que ha dicho Nacho. No es tan difícil, es azul, pero según te alejas se ve morado, ¿no? Claro, sí, sí. Pero lo que te digo, ¿no? Meter cosas políticas en una camiseta me parece... pues que... meter cosas donde no las hay, ¿no? Claro. ¿Eso a vosotros molesta o no? Por ejemplo, sale Pablo Iglesias. ¿Nunca había visto una camiseta tan bonita, la republicana? Y vosotros decís, pero... Nosotros, como te digo, lo que tenemos es mucha ilusión por jugar, sea con la camiseta que sea. Nos ha tocado esta, nos gusta, estamos preparados para disfrutar ese mundial y lo que queremos es ganar, que ya verás como si ganamos todo eso luego se olvida. Bueno, entonces sí que va a arrasar. El chándal también es nuevo. Estaba por aquí... bueno, saludos ya a toda la banda que están aquí con Nacho Fernández. Está por aquí Antonio Romero. Hola, Antonio. Hola, muy buenas a todos. Está Javier Raez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Antón, Meana, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Y Mario Torrejón. Hola, Mario. Hola, Manu. Buenas noches a todos. Ellos te van a preguntar también por la camiseta y por Marcos Álvarez. Y por la camiseta del Madrid. Pero estaba diciendo Romero, joder, ¿y el chándal? ¿Habéis llevado alguna de pantalón negro de chándal? Ya sé que te va a gustar porque has dejado claro que eres de Adidas, pero ¿habéis llevado alguna de pantalón negro de chándal? No solo por Adidas, eh. No, no, no. No solo por eso. El chándal es muy bonito. El chándal es bonito. La verdad que tiene una mezcla de colores diferentes a otros años y, bueno, yo creo que ha innovado y la verdad que me gusta. Pues nada, para adelante. De todas formas, jo, no tenéis una concentración… o no tenemos porque nosotros ponemos nuestro granito de arena también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hay una concentración tranquila. Si una es por una cosa, es por otra, ¿no? Sí, bueno, al final ya sabemos que aquí se habla de todo, ¿no? Tanto de fútbol, del país, de política. Aquí mezclamos todo. Pero, bueno, al final yo creo que estamos acostumbrados. Vosotros también mucho más y estamos aquí para todo lo que venga. Ah, una vez que piqué no dice nada al hombre. Sí, ahí sacamos más temas de política. No poní un tuit, el hombre no dice nada y mira, ahora viene la camiseta esta. Bueno, tú contento, ¿no? Con Julen, que sigue confiando en ti a muerte, ¿no? No fallas. Concentración tras concentración, ahí estás. Sí, muy contento. La verdad que con el míster me están saliendo las cosas muy bien en el club y yo creo que Julen lo ve. Además, creo que es un entrenador que va muchos partidos para ver a todos los jugadores y, bueno, feliz de venir aquí, de ojalá poder seguir viniendo y, pues, con ganas de que llegue ese Mundial y poder estar en esa lista. Hay jugadores que piensan es mejor dedicarte a un puesto, una posición y solo una. Y otros que dicen, no, pues jugar en dos o tres es mejor. Que es tu caso. Tú eres uno de los jugadores más polivalentes que yo conozco. Es que puedes jugar de lateral, derecho, de izquierdo, de central, bueno, de lo que casi, de lo que quiera el entrenador. ¿Eso es bueno para ti en tu caso? Para ser sincero, yo también lo reconozco. Cuando estás centrado en una posición y juegas muchos partidos en una posición, pues, hasta tú mismo te sientes mucho más cómodo. Pero es verdad que llevo prácticamente ya, desde que empecé en el mundo profesional, pues eso, a variar partidos sí, partidos no. Y estoy cómodo, estoy cómodo porque ya me he acostumbrado, me da igual, lo que digo siempre, para mí es muy importante jugar. Lógicamente estoy mucho más cómodo de central porque llevo ahí toda la vida, pero es importante jugar, venir aquí con la selección, coger minutos. Experiencia en el Madrid que para mí es lo mejor que me puede pasar y preparado siempre para mi cerquera. Y tampoco hay mucho detrás de Ramos y Piqué en la selección. Quiero decir, no hay mucho. Hay muchos centrales españoles, pero que tampoco es que sea un puesto en el que ahora mismo sobren jugadores en esa posición, detrás de Ramos y de Piqué, ¿no? Sí, bueno. Ha habido años donde ha habido más o etapas donde ha habido más, ¿no? Seguramente que sí, ¿no? Pero aún así yo creo que España tiene muchos centrales buenos donde elegir. Es verdad que últimamente estamos viniendo los mismos. Yo, como te digo, muy contento de poder ser, me parece que somos cuatro ahora, uno de esos cuatro y a seguir peleando para poder estar ahí en la lista. ¿Es la mejor pareja de centrales del mundo? Seguramente, no. Yo creo que lo llevan demostrando muchos años, tanto en Madrid y Barcelona, ¿no? Que son los mejores equipos. En la selección han ganado todos juntos. Yo creo que seguramente puede ser de las mejores parejas. Y encima se llevan cada vez mejor. Sí, eso es lo bueno. Eso es bueno para nosotros. Hasta socios, fuera del campo. Por eso, yo creo que al final la relación entre ellos es buena y todo lo que sea bueno para ellos es bueno para los demás. ¿Te ves en el Mundial? Bueno, estoy ahí, como acabamos de hablar, ¿no? Estoy viniendo a todas las listas, pero bueno, el fútbol ya sabemos también cómo es. Queda mucho para que llegue ese Mundial. Hay que estar preparado. Lógicamente, tener muchos minutos en el Madrid, que es lo que estoy teniendo ahora, y hacer las cosas bien, ¿no? Si no, si las cosas no te salen bien, pues es más difícil. Pero tengo confianza en mí mismo. Creo que tengo la confianza también del entrenador y, bueno, seguir trabajando para poder estar ahí. ¿Contento con los minutos que estás teniendo en el Madrid? Sí, sí, por supuesto que sí. El año pasado fue mi año de consolidación, por así decirlo. Donde, aparte de que ganamos muchas cosas a nivel personal, pues pasé los 3.000 minutos, que para mí es espectacular, ¿no? Y, bueno, este año voy en camino. ¿Cuántos llevas, más o menos? No sé cuántos llevas, no sé. Bueno, he pasado ya los 1.000, me parece. O sea, más bien, más bien. 1.100, me parece que lo he visto hasta mañana, 1.100 o algo así. Nada, muy contento, muy contento de poder seguir ayudando al equipo. Como te digo, también la confianza esa que tengo en mí y la ciudad la tiene conmigo y a la hora de jugar, pues es mucho más fácil. Y es mejor jugar 3.000 minutos en el Madrid que 6.000 en cualquier otro equipo, o traducimos en partidos. Mejor jugar 20 partidos en el Madrid que jugar 38 en… Eso lo has decidido tú, porque has tenido ofertas. Has tenido muchas ofertas para decir, mira, tengo ofertas de aquí para ser titular indiscutible, pero irse del Madrid no es fácil, ¿no? Y decir, me voy del Madrid para jugar en otro equipo, aunque sea titular. Es muy difícil, es muy difícil, pero además yo soy un jugador de la casa, llevo aquí toda mi vida. Es verdad que he tenido años donde he jugado menos, he jugado 15, 20 partidos, pero como te digo, el año pasado también era para mí un punto de inflexión. Y llegué, me parece, a 39 partidos, o 30 y no recuerdo bien, pero pasar esa barrera fue para mí muy importante, porque yo vi que también estaba preparado también para jugar muchos partidos en el Real Madrid, y para mi confianza también fue muy buena y, lógicamente, pues para la confianza y para seguir muchos años aquí en el Madrid, el año pasado fue muy importante. ¿Tener a Ramos al lado todos los días entrenando, es un máster o…? ¿Qué es lo que más has aprendido de Ramos? Bueno, Sergio ya llevo muchos años con él, desde que aprendí, siempre he dicho, no, ha sido mi espejo donde me he mirado, he aprendido mucho de él, es mi capitán dando la selección como en el Madrid, es mucho más fácil jugar cuando estás con él en el campo y, bueno, es que solo tengo palabras de agradecimiento porque, aparte de compañero y de todo lo que me ha ayudado, es amigo, entonces eso es más importante. ¿Y tú no te vas del Madrid ni vamos, no? No, ahora mismo no, yo estoy aquí… Ahora mismo seguro que no, ahora mismo te estás pensando en Costa Rica, pero está claro, tú quieres retirarte en el Madrid. Hombre, llevo toda mi vida aquí y ahora mismo en el presente no puedo estar mejor, por eso te digo que me gusta también vivir en el presente, disfrutarlo, aprovechar todas las cosas que me están pasando ahora y, como te he dicho antes, el fútbol cambia de un día para otro, pero esperemos que siga siendo igual que ahora. Y cuando oyes, por ejemplo, decir, y yo por ejemplo lo he dicho, el Madrid necesita un central, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que el Madrid necesita un central, se ha ido Pepe, ha llegado Vallejo, esta vez los tres que estaban, y Ramos, Barán y tú, ¿crees que el Madrid necesita reforzarse en ese puesto? Claro, estás tú de central, o sea, si estoy yo, y está Ramos, y está Barán, y está Vallejo. Lógicamente estamos en el Real Madrid, aquí la competencia siempre va a ser máxima, y a lo mejor hay cinco centrales y se escucha… El Madrid necesita otro central. ¿Tú no crees que lo necesita? Yo ahora mismo creo que no, porque tampoco nos ha afectado, si es verdad que ha habido alguna lesión de Vallejo, alguna lesión de Barán, pero creo que hemos estado… quizá algún partido contra el Valencia, que me tocó jugar contra Casemiro, pero bueno, yo creo que son circunstancias. Es verdad que se fue Pepe, que es un jugador con muchísima experiencia, del que también ha aprendido mucho, pero bueno, quizá el año pasado también Pepe tampoco tuvo esa importancia en el equipo. Jugó menos, ¿no? Y otros años. Jugó incluso menos, entonces ha venido Vallejo, que es un chaval joven, el otro día jugó fantásticamente bien el partido que le tocó, y yo creo que poquito a poco va a ir cogiendo esa experiencia que necesita para el Real Madrid. Lo decimos a algunos periodistas, y lo dicen algunos compañeros, como Cristiano. Bueno, él no ha dicho que hace falta un central, pero sí que dijo el otro día, bueno, problemas, pues puede haber muchos, cuando viníais de las dos derrotas, de Girona y de Wembley, pues con James, con Morata y con Pepe, no sé si éramos mejores, pero si éramos más fuertes. ¿Tú coincides con él? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? El equipo ha cambiado bastante, ¿no? Esa unidad B, ¿no? Exacto, exacto. Que hablabais tanto y que nosotros también lo sentíamos un poco. Era un equipo, a lo mejor con más experiencia, no sé si más fuerte, si mejor, peor, pero es verdad que tenía muchas más experiencias, que los datos están ahí. Pero también es verdad que ahora ha venido gente joven de futuro, que yo creo que para el Real Madrid va a ser muy importante tener este tipo de jugadores, porque a la larga le van a dar mucho. También he dicho otra cosa, que coincidimos muchos, a veces lo hablamos, si Nacho se llamara Nachiño o Nachovic, probablemente estaría, hubiese venido de no sé dónde, probablemente estaría más valorado de lo que está, porque es un canterano y a los canteranos siempre cuesta más que se os reconozca el trabajo que hacéis. Si eres un jugador de una calidad, como todos vemos cada día, cada vez que te pone Zidane y cada vez que te pone Julio Lopetegui, ¿crees que ese te valora menos de lo que merece Nacho Fernández y del nivel que das? ¿Al canterano le cuesta más? Quizá al principio un poco más, puede que tengas razón, pero ahora yo me siento un jugador importante, me siento un jugador como cualquier otro del equipo, también gracias al míster, porque me ha dado esa confianza, me ha dado esos galones que también necesitas para jugar tantos partidos en el Real Madrid y sinceramente ahora me siento, como te digo, un jugador muy importante dentro de la plantilla, prefiero seguir llamándome Nacho, seguir siendo Nacho. No ser Nacho ni Nachiño. Sí, seguir siendo Nacho y bueno, tampoco es fácil, ¿no? Estar toda la vida en el Real Madrid y yo quiero ser uno de esos que esté aquí toda la vida. ¿Qué le pasa a Cristiano? Pues que cuando no mete goles parece... Como se cabrea el tío, ¿eh? Sí, yo también lo veo normal, me parece un jugador de los más competitivos que he visto en mi vida, ¿no? Entonces cuando no metes gol y no te salen las cosas, pues es normal que se frustre un poquito, ¿no? Dentro de lo normal, sabemos cómo es, sabemos que los goles van a llegar y veremos a un Cristiano más. O sea, no le dais importancia, marca a Isco y no lo celebra y se va ahí como diciendo... Vosotros veis eso y dices, Cristiano, coño, ¿qué ha marcado Isco? Dale un abrazo. Pero para nosotros... ¿Eso cómo lo tomáis vosotros? Porque nosotros hablamos y lo vemos desde fuera, pero tú en el campo, ¿cómo veis eso? Lo vemos normal porque entrenando falla y le pasa igual. O sea, como te digo, es un jugador que tiene... O sea, le gusta meter tantos goles y ser el mejor cada día que... Sí, pero Asensio también, y luego lo marca Cristiano y se lo celebran a él. Sí, pero yo lo veo normal porque sé cómo es. Entonces también me gusta que tenga ese carácter porque es lo que le ha hecho estar ahí de ser el mejor jugador del mundo ahora mismo y tener esa competitividad que ojalá muchos jugadores lo pudieran tener. Pues ya lo estáis oyendo y lo estáis viendo, no es Nachović, no es Nachiño, es Nacho Fernández. Habla muy clarito, no se muerde la lengua ante nada. Le da igual que le preguntes por la República, por Pablo Iglesias, por la camiseta morada que parece azul y que parece de lejos de otro color o por su situación en el Real Madrid. Pero aquí están Antón Meana, Mario Torrejón, Antonio Romero y Javi Rae que están deseando preguntarle. Han venido todos con los apuntes, la hoja llena de papeles, de historias que quieren preguntarle a Nacho Fernández. ¿Alguno no quieres que te pregunte? No, me caen viendo. Te caen viendo. Pues la que acabas de liar. Una pausa y vamos con los cuatro leones que van a preguntar a Nacho. Pues nada, que tendrá que irse a la cama en un ratito. Mario, Antonio, Meana y Javi. La verdad que nos encantaría hacer preguntas duras, pero es complicado. Yo me he quedado con una frase de Álvaro Benito en muchas transmisiones de Carrusel Deportivo que la dijo un día y yo... ¿Nuestro productor? No, nuestro productor Benito tiene muchas frases, pero este es nuestro comentarista. Y dijo un día en Carrusel Deportivo que los vestuarios de Valdebebas de los chavales tendrían que estar empapelados. Fíjate que hay jugadores de la primera plantilla del Real Madrid. Y dijo que tenían que estar empapelados con la fotografía de Nacho. Y yo quiero preguntarte si eso te sonroja, te mete presión, evidentemente te da mucho orgullo. Pero ¿qué sientes cuando gente dentro del club te pone como ejemplo para los chavales que están por llegar? Para mí es un orgullo, un orgullo y aparte me pongo yo en su piel porque he pasado por todos esos vestuarios y al final es verdad que cuando eres pequeño te sueles fijar en las estrellas de los equipos, pero hay veces que te paras a pensar y dices, pues me gustaría ser Guti, me gustaría ser Raúl, me gustaría ser Iker, ¿sabes? Yo creo que es muy bonito estar toda la vida en un club y sabiendo que te transforma desde abajo en un club tan complicado como es el Real Madrid, y llegar arriba y poder ser tú un espejo para esos chicos yo creo que para mí es un orgullo. ¿Y a ti quién te gustaría ser? Muchos chavales te verán y dirán yo quiero ser Nacho y tú has dicho yo quisiera ser. ¿Cómo? Tú quisieras ser, porque muchos chavales cuando vean tu foto dirán a mí me gustaría ser algún día como Nacho, los jóvenes que vienen por detrás. A mí ahora mismo quién me gustaría ser. Pero a ti no, cuando estabas en el Madrid de las categorías inferiores decías yo quiero ser como este. Sí, por eso te digo que me llamaba mucho la atención eso, Iker Casillas que estaba toda la vida en el Madrid, Raúl ha estado mucho tiempo también en el Real Madrid, y yo creo que te fijabas mucho en eso, pero lógicamente luego te gustaba Sergio Ramos, te gustaba Carnavaro, te gustaba... Pero cuando veías a gente de la casa pues sentías que... Esos galones algún día te gustaría cogerlos, ¿no? Y luego una cosa, nosotros utilizamos la frase siempre como un elogio, pero quiero saber qué sientes tú cuando el titular de tu partido siempre suele ser Nacho siempre cumple. Es que es complicado, siempre lo digo, no es malo, yo creo que siempre cumple no es malo, pero igual que no me gusta cuando juego muy bien el partido y me pone siempre cumple, tampoco me gusta cuando he jugado mal y me pone siempre cumple, porque yo también soy crítico conmigo mismo y digo, ¿cómo es posible que ponga siempre cumple? Si he hecho una patraña de partido. Si he jugado mal, porque yo también he jugado mal. Claro, claro, tú eres crítico, ¿no? Y hay veces que salgo muy bien y digo, que juego muy bien y digo, siempre cumple y ya se va a poder seguir. Es verdad que últimamente está todo cambiando un poco más, o sea, me dan más palos y también me elogian un poco más. Te va tocando. Yo creo que hay que ser justos, como te digo, no es malo, él siempre cumple, pero bueno, es una coletilla que está ahí y bueno, que tampoco es mala, ¿eh? A ver si vamos a cambiarla y va a ser ahora todo malo. Mañana la web de la cadena SER abrirá con la frase de, anoche cumplió en la entrevista, Nacho siempre cumple en la entrevista. Mario. Yo iba a preguntarte precisamente por eso, ¿no? Que una vez que se va Pepe, es verdad que la presencia de Pepe el año pasado fue casi testimonial, estuvo lesionado mucho tiempo y luego ya no contaba para el míster, pero el hecho de que no esté él es más responsabilidad para dos jugadores que al final son muy jóvenes, lleváis muchísimo tiempo aquí, Nacho, Fernández y Varán, que lleva desde que era muy jovencito también. ¿Es mucha presión tener la responsabilidad de ser el Pepe del Real Madrid? No, es que, vamos a ver, responsabilidad es la misma que cuando estaba Pepe, porque tú al final cuando saltas al campo y tienes que jugar porque no está Pepe, estás representando al Madrid, tienes que ganar el partido, tienes que jugar bien, que estás un poquito, a lo mejor de cuarto central pasas a tercer central o a segundo, la responsabilidad sube, pero es a lo que estás luchando para llegar ahí, es una expresión, es responsabilidad, pero también es alegría, es ganas de llegar al momento y que estás preparado para estar ahí y yo creo que tanto Varán, yo creo que un poquito más, ya hay muchos partidos en el Real Madrid, yo ya he pasado los 100 partidos el año pasado con el Real Madrid y yo creo que tampoco es una cuestión de inexperiencia, estamos perfectamente preparados, de hecho jugando juntos ya tenemos un montón de partidos y creo que estamos preparados perfectamente para eso. Y Zidane, yo creo que no ha cambiado en nada, yo lo veo y creo que no ha cambiado en nada en este tiempo, sigue haciendo las mismas rotaciones o por lo menos lo intenta, es verdad que ha tenido muchas lesiones al principio de temporada, pero intenta ser más o menos el mismo, sin embargo esta temporada parece que o se le critica más o hay ganas de criticarle más por hacer exactamente lo mismo, que son esas rotaciones, vosotros veis que ha cambiado algo, tú contabas tus minutos hace un rato que decías que lo has visto esta mañana, ¿para ti personalmente ha cambiado algo o crees que colectivamente ha cambiado algo este Zidane desde el año pasado, por ejemplo? El míster sigue rotando y a lo mejor no cambia todo el equipo como hizo el año pasado, pero es verdad que también era otro tramo de temporada, era diferente, pero el míster yo creo que sigue cambiando jugadores, está haciendo que todo el mundo se sienta importante, a nivel personal la verdad que yo estoy jugando más o menos lo mismo que el año pasado, incluso más, entonces estoy muy contento, pero yo creo que el míster no va a cambiar, el año pasado a lo mejor es porque íbamos primeros en Liga y pues todo se ve más bonito, es más fácil y ahora que estamos por debajo de la tabla pues se ve todo diferente, pero el míster no va a cambiar, aparte no lo ha dicho, sabe perfectamente cómo quiere su estilo, cómo hace su trabajo y sean las cosas bien o sean las cosas mal, él va a seguir igual. Pues yo, Nacho, una pregunta del Madrid y otra de la selección. Del Madrid, bueno, creo que el Madrid, o sea, tú tienes suerte de jugar en el Madrid, pero el Madrid tiene mucha suerte de contar contigo, porque eres un hombre fundamental para esta plantilla, ¿se la juega el equipo en el Metropolitano? O sea, es un partido, a vida o muerte no, evidentemente, pero sí que si el Madrid falla, adiós a la Liga. Hombre, sabemos que estamos a ocho puntos, es un partido muy complicado, es un campo muy complicado, el Atlético de Madrid es un equipazo, no te diría que adiós a la Liga, pero lógicamente las cosas se empiezan a poner cada vez más difíciles, nosotros la mentalidad que tenemos es, como cualquier partido, salir a ganar e ir recortando distancias, es verdad que a lo mejor volver a tropezar sería ya ponerlo incluso más difícil, pero lo que hablamos, con las veces que hemos fallado, lo único importante es que estamos en noviembre todavía, entonces cuando llegó Zidane recortamos, me parece que eran, no sé, 10 puntos o algo así, en poquísimo tiempo, pero lógicamente sabemos de la importancia que tiene el partido. Y de la selección, que creo que algún día serás hasta capitán de ella, porque todavía eres muy joven a pesar de tener... No sos tan duro, Javi. No, no, es que lo creo. No podemos ser tan duros. No, no, es que cuando hay... Estás metiendo caña, ¿eh? Cuando hay que decir las cosas se dicen, por ejemplo, tú has ido mucho más hablando. Iba a preguntarte por Fernando Hierro, lo conoces de segundo en el Madrid, y ahora va a estar en la selección. Suma, Suma, Fernando Hierro, como hombre en la selección, es un hombre... ¿Su presencia es importante dentro de un grupo? Digo, para hacer de nexo con Lopetegui y vosotros. Seguro que sí. Yo cuando estaba Fernando en la selección, yo estaba, era... No recuerdo si era su 21 o... Bueno, yo creo que por ahí. Suma, seguro. Le he tenido también de segundo entrenador con Ancelotti. Espectacular, ¿no? Todo lo que me ayudó. Además, uno de los referentes míos también cuando era pequeñito. Yo creo que va a sumar. Va a sumar. Todos conocemos a Fernando. Ha representado los valores de la selección y del Madrid perfectamente toda su vida. Y, bueno, qué mejor que él para estar aquí. Nunca ha remontado, al hilo de lo que te decía antes Javier Reyes, nunca ha remontado al Barça. Estabas hablando de la remontada del año pasado, de la primera temporada de Zidane cuando se barra Fabanite. Pero el Madrid nunca ha remontado 8 puntos para ganar la Liga. ¿Os veis capaces de remontar 8 puntos al Barça? Bueno, difícil, porque sabemos que es muy difícil, pero si hay algo que tiene el Madrid que todo lo puede conseguir. Así que estamos preparados y con ganas de poder hacer historia. ¿Te pone, Nacho, ganar el primer derbi del Wanda? Hombre, sería espectacular. Siempre es bonito ganar al Atlético de Madrid, que es el máximo rival. De hecho, el año pasado fue un año muy bueno para nosotros en los derbis. Y, bueno, volver allí a... Bueno, volver no. La primera vez que vamos allí al Wanda y ganar sería espectacular. Y una directa. ¿Al Madrid le perjudican los árbitros? Bueno, es un tema complicado. Es verdad, yo creo que no. Porque al final los árbitros te dan, otras veces te quitan. Es verdad que a lo mejor, pues estas jornadas como el día del Girona o el día del Tottenham, que a lo mejor nosotros no estamos en nuestro mejor momento, justamente nos llegan esos fallos arbitrales cuando peor nos viene a nosotros. Pero bueno, yo creo que el tema árbitros no... Ni creo que lo hagan aposta, ni yo creo que al final a todos los equipos te dan y te quitan igual a lo largo de una temporada y nosotros somos el Madrid y no podemos estar excusándonos en los árbitros. Palabra de futuro capitán de la selección, como ha anticipado Javier Rey. Oye, estaba mal revisando los tweets de Lineker y esta semana no he visto así ninguno muy allá, pero cuando dice que Benzema está sobrevalorado, ¿qué se piensa en el vestuario? ¿Le decís algo a Benzema? Bueno, nosotros creo que... O a Lineker. Nosotros pensamos que Benzema es un jugador de Real Madrid. Un delantero que lleva tantos años en un equipo como el Real Madrid, que ha ganado tantas cosas y ha metido tantos goles. Es verdad que a lo mejor no es el máximo goleador de la historia del Real Madrid, pero todo lo que ayuda al equipo a la hora de... Pues a lo mejor para crearle más ocasiones a Cristiano o a Bale y que al final mete muchos goles a lo largo de la temporada, pues yo creo que es de admirar, ¿no? Estar tantos años a ese nivel es bueno. Que luego tiene rachas buenas y rachas malas, pues yo creo que como todos los jugadores. Al final, un delantero vive el gol y cuando está dos o tres semanas sin meter gol, pues se le critica. Un defensa cuando falla dos veces, pues lo mismo. Yo creo que lo de Benzema es... La gente quizá no lo mira con los ojos que lo debería de mirar. La gente es un poco dividida en eso, ¿no? Sí, está dividida. No es un delantero para el Real Madrid porque no mete goles. Y otros dicen, es que es indiscutible. Este tío con Cristiano Ronaldo no puede ser otra cosa que el delantero centro del Real Madrid. Pero es que Benzema, ¿cuántos años lleva en el Madrid ya? 9. Camino de 10, camino del décimo. 9, 9. 2009. Es que no es fácil ser 9 años el delantero del Madrid. ¿Y Morata crees que hizo bien yéndose? A ver, yo como amigo quería que se quedara. Yo le dije que se quedara. Joder, macho. Te falta la foto, ¿no? Se queda. Le rogué que se quedara. Pero no te hizo caso. No me hizo caso. Es una decisión suya. A lo mejor quería tener más minutos de los que estaba teniendo en el Real Madrid. Él sabe que su casa es el Real Madrid y siempre va a ser el... Madridista, ¿no? Madridista desde pequeño. Entonces, bueno, yo ojalá que vuelva, pero... ¿Y ahora cuándo os habéis vuelto a ver en la selección? ¿Qué te ha dicho? ¿Ves cómo tenía razón? ¿Que me tenía que ir? Nada, nada. Él está feliz allí también. Joder, vamos. Está metiendo gol, está jugando todo lo que... Pues lo que él demandaba, ¿no? De todos esos minutos y está feliz. Que a lo mejor en el Madrid también hubiera tenido, pues nunca se sabe, ¿no? Pero la decisión yo creo que la tomo bien. Pero le preguntamos... Si algún día te pasara a ti lo que a Morata, si algún día te pasara a ti lo que a Morata, que ojalá que no, ¿te irías fuera de España? ¿Lo de Atlético o Barça entraría en tu cabeza? ¿O de ninguna manera? Hombre, yo creo que es muy complicado, ¿no? Muy complicado porque soy madridista. Como buen madridista que soy, pues al final el Atleti y el Barça son máximos rivales. No creo que pudiera irme para allá. ¿Balón de oro para Cristiano? Sin duda. Empate a cinco, bien, ¿no? ¿Es justo? Bueno, que empaten y luego ya veremos. No, te había quedado unos cuantos para repartirse. Por eso. Pues nada, Nacho. Suerte contra Costa Rica en el partido del sábado y luego contra Rusia. Penúltima concentración. La siguiente será en marzo y luego que nos veamos en Rusia en el Mundial. Ojalá que sí, estemos ahí todos. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Nacho Fernández, jugador del Madrid y de la selección española. Seguimos en el larguero.